Se pusieron más a la masa para preparar el mejor hojaldre del mundo, la mítica pan-tortilla. Y así, rodeados de dulces por todas partes, terminaron quitándose para hoy. Rulo, toma dos. Teníamos el plan perfecto, sin cabos sueltos, casi sin peligro. Pues efectivamente, Terricolas, Rulo, ¿cómo está usted? Juan Pablo, lo he intentado. Bueno, segunda jornada por tierras cántagas y menuda belleza de paisaje. Estamos en uno de los rincones más especiales del Valle de Campó, el nacimiento del Ebro, Contibre, el río más largo de España. Y tenemos la suerte de que nace aquí al lado de nuestra casita. ¿Dónde nace exactamente el Ebro? Pues mana de aquí. Ahí. Y además este rincón, depende de la estación que vengas del año, son cuatro rincones diferentes en uno. También es increíble la gastronomía cántagas. Vamos a hacer un menú de cuchara, un cocido montañés y una de carne de estos prados. Y como casi todo se rompió, ya lo dije a mí, si no se olvide. Ya llegó el cocido montañés. Este, Juan Pablo, es el plato de cuchara por excelencia de Cantabre. ¿Cómo fue aquí Terricolas? ¿Cómo se elabora este plato tan tradicional? Empezamos dejando las alubias remojando de un día para otro. Pongo a cocer las alubias con su verdura y su confango. El chorizo, la morcilla de año, la papada, la costilla adobada y el tocino. Sus especias. ¿Y se ha quitado la casa? Claro que sí. Una vez que la verdura ya está blandita, yo lo trituro, troceo el compango. Y por último ya le he hecho la verta. Ya he cocido parte. El cocido que es de alubias, claro, que eso también a algunos les llamará la atención. Alubia y verta, los dos ingredientes básicos de nuestro cocido montañés. ¿Qué bocado de tradición, qué plato te lleva de infancia? Pues este, es este cocido montañés que hacía mi abuela, mi abuela Pacita. La comida tiene como la música, ese poder de hacerte viajar en el tiempo. Denise, cuéntanos un poco de esta carne espectacular, ¿de dónde es? Pues de Cantabria, carne de la zona. ¿Y a ti cómo te gusta la carne? A mí me gusta la roja, roja. Vuelta y vuelta y listo. Bueno, pues ya veis, el cocido montañés es la carne que ha preparado a la parrilla Rulo. Y también Denise que nos ha traído una tarta de queso de cabra. Qué mejor que acompañarlo con música. Bravo, bueno, qué lujo. Confetti nos acaba de tocar, aquí incluido en su último trabajo, Cinco Rulo, que nos lleva acompañando casi 30 años con su música y que por todo ese recorrido que nos has hecho por tu tierra, queremos nombrarte. Terrícola, de honor. Vale, honor. Ha sido un lujo este viaje musical y gastronómico. Cuéntanos, ¿dónde te vamos a poder ver? La gira empieza en febrero, así que ahora estamos en plena promoción y a partir de febrero nos van a poder ver en casi todas las ciudades de España. Te seguiremos, Rulo. Muchísimas gracias, Juan Pablo y Suhacer. Cuidado mucho. Y fijaos, porque lo pasaron... Bueno amigos, espero que os haya gustado, porque ya estoy pensando en crear otro vídeo. Si quieres seguirme, pues te suscribes y aquí tienes otro vídeo. Venga, hasta otro día, campurianos.